Desde las tierras de Guasimales, de Venezuela, señoras y señores, aquí les traigo al hombre del mechón blanco, a don Domingo García. Venga el aplauso y arriba, 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 Ponchi Sombrero. Gracias señor. Buenas, 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 ¿dónde está mi gente de Maní? ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! Dios me lo bendiga. A parrandear se ha dicho. Como extraño a mi llanura, ¿por qué la dejé tan sola? Me hace falta el vecindario y las parrandas donde el oro potre mola. Allí en el centro me siento como enredar, en estos días me iba arrollando un corona, en la avenida me pegó un olor allá, y era un ganao que llevaba una gandola. Me dio mucho sentimiento, porque escuché sonando en una racola, un cajón de araucapureño, que lo cantaban el puto de Oloyola, después reventó un gabán de Anselmo con su bandola. Clarita había el río Apure, y una gaviota jugueteando acá en su sola, y el camino que conduce, de San Fernando a Guayabal y Cazorla, y me bebió un frasco de ron con limón y Coca-Cola. ¡Como extraño a mi llanura, colombianos del alma! ¡Viva el llano por los siglos de los siglos! Arma, torre, arma. ¡Guando, Ramiro! Un poquito de voz, un poquito de voz, hermano, hacia afuera, por favor, hermano, querido. Mis amigos, el sonido, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Buen sonido! José Francisco Montoya. Cantillo y payara, mis paisanos, su esposa, su gente. Un campesino en el pueblo, que angustia y se descontrola, la comida no sabe igual, hay colombianos, para todo hay que hacer cola. Allí en el centro hay malandros por doquier, que andan matando con cuchillo y con pistola. En Guasimal no se miran estas cosas, los viejos de uno desde niño nos controlan. No es igual una cachapa, con queso de mango y carne en una perola, que llegara a una bodega, pidiendo rufles, platanito y pexicola, esto es como comparar el arpa con la vitrola. No es igual una sirena, de una patrulla, que el canto de una soy sola. Mañana en la mañana, mañana en la mañanita me voy pa'l llano, así sea en el carro de Lola, antes que me vuelva loco el ruido en las cacerolas. ¡Arpa! Señor alcalde, Tony Ávila, para que baile este Joropo, gracias por abrirnos las puertas de este humilde pueblo, con sentimiento y cariño a todos los venezolanos para traer esta cultura, compartirla con ustedes. Gracias, señor alcalde. ¡Sí! Póngale un poquitico el arpa ahí, mi compadre, un poquitico el arpa para inspirarme más. ¡Ahí va! ¡Arriba, mi gana, mi gana! ¡Ahora sí, compadre! ¡Ahora sí! Así me gusta que bailen Yo voy a seguir cantando Con lo claro en mi garganta Porque me sobra talento Para que el público sepa Que soy cantante llanero Y a mi lleno represento Y si le canto a mi patria Oiganme bien es porque la amo y la respeto No como esos disfrazados de pantalones estrechos Chaleco y barriga afuera Diciendo que son copleros y no tienen conocimiento Pa' mí son pollos jugosos hijos de gallos culecos Y orgullo es cantar orapo Con arpa cuatro y maracas Porque de verdad lo siento No me gusta que mi música Me la anden disfrazando cantantes sin fundamento Y si sale alguno bravo Por las palabras que digo Résteme que yo lo enfrento Soy el que no teme a otro Porque lo vea corpulento Escuchen bien este dicho El que el man es peligroso Y en el agua es turbulento Tan flaco es el temblador Y le da su tata quieto ¡Ala! ¡Mi señor! ¡Maya Leida! Leida, mi negra Leida Con cariño para ti amor Bienvenida Admirador de tus canciones De tu estilo Gobernador Alire Barrera Bienvenido Dios me lo bendiga Gracias Por amar a nuestra cultura Amanda Rocío Bienvenida Con cariño Un abrazo Dicen que soy jugador Porque juego a mi dinero Y no apuesto en gallos tuertos En la partida de Agilei Si me cae 51 Pues tengo que echar el resto Arrimo y bocho claván Baila bonito Y a ninguno me parezco Y si una mujer me gusta Me le voy y escacho adentro Cuando me dejan la silla Pa' que la sepan Rápidamente me siento Y como de primerito Para otro no caliento Quien me busque por las malas Por las malas va a encontrarme Soy más delicado que un renco Y el caballo carco vea Francisco Montoya Con el chaparro lo aquieto Porque desde muy chiquito Me alimenta con curito Nunca he sido un macilento Al que agarre con mi fuerza Si no grita lo reviento Y las muchachas me buscan Por toda la parte Como su propio alimento Dicen que soy más sabroso Que pasta, sardina y queso Gracias Salimos de Chacatica maestro Para que siga bailando Otra mano La conocí en una fiesta La conocí en una fiesta La bañé de agua bendita En la población de Achagua Fue la primera entrevista Me gustó Yo le gusté Salimos de la chaquetica Me besé Yo la besé Y le entregue una reliquia Pa' librarla de un mal viejo De alguna otra madita No voy a decir el nombre Ella es una triguellita Con cuerpo de figurín Y la boca chiquitica Cuando el amor es con ganas La persona se encapricha Desde ese día en adelante La mirada patentica Le escribía Me contactaba Con palabras tan dulcitas Que se pueden comparar Igual con la miel de ahorita Recuerdo que un día domingo En la primera entrevista Fue que nos enamoramos Pero de par a parita Como me estaba esperando Aparecía una princesita Con sus labios de cardón Y su linda cinturita Con ese pelo extendido Se me paseaba cerquita Y oyéndola Me corrían las lágrimas A pelita El amor ataca duro Comprometida y debilita Y aun cuando el hombre No llora las lágrimas Se le filtra Ella me pasaba cerca Caminando estrujadito Y yo de tanta pasión Me ponía pelucadito Portaba un pantalón gris Y un suéter rayadito Por cierto Todavía cargo la foto En mi llaverito En mi llaverito A esto es Reinaldo Reinaldo Trajo un brazo de buena vez Se bailé y me echó un poquito Entendió de un espejo Y se hizo un buclecito Ella pareció una reina Y yo que andaba pavito Y pasamos medio día Hablando más que un ministro Cuando yo le decía amor Ella me decía amorcito Entre sonrisa y sonrisa Siempre me daba un besito Una cosa que yo diga y otra que hubiesen visto Le me salía la saliva como muchacho chiquito Yo le di a usted si es lindo Y me di a usted si es bonito Por eso es que en esta noche Lo llevaba con angelito Me dio un beso y un abrazo Y me dejó matadito Que si mi bien se da de otro Miren que no resucito Arriba mi bailadón Maní Maní con la cola Y En verde amor y cariño Y ese lindo cuerpecito Cuando ella se me arrimaba Yo me ponía hipotico Y ahora se me despedí Ella quedó llorandito Yo llevaba los ojos Como un blanco pobre frito Pasé la noche pensando No pude echar un sueñito Y en el día no comí nada Pero ni un caramelito Y no cambié ni bebía Como que tenía un capricho Oye ángeles cantando en el cielo Y bailitico No me reunía con nadie Me la pasaba solito Y sin comer ni beber Me fui poniendo flequito Los amores se lograron Porque yo cumplo lo dicho Ahora como duermo y bebo Y me siento Jovencito ¡Gracias! ¡Eso es maestro Reinaldo! Así como tú ya va a bailar con su esposa hoy Dime Leida Adiós llanos del oeste Matorrales y caminos Adiós llanos del oeste Matorrales y caminos No sabes con qué dolor No sabes con qué dolor Mi tierra negra De tu lado me despido No sabes con qué dolor Oye mamí De tu lado me despido Ayer tarde Ayer tarde estaba yo Ayer tarde estaba yo Allá en Apure Cantando muy divertido Ayer tarde estaba yo Allá en mi tierra Cantando muy divertido Recordando para mí Si para mí Si para mí Aquello ya no es querido Recordando para mí Casamareño A nuestro ya no querido ¡Oh, oh, 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 oh! Cómo es posible olvidar Al llano que he florecido Cómo es posible olvidar Oigan señores Al llano que he florecido Con sábanas y palmares Verdad palmares Con caballos y novillos Con sábanas y palmares Verdad palmares Con caballos y novillos Todo aquel de Buen Llanero Vicente, Rosales, Albersa Van a suspirar Todo aquel que fue en Llanero Madre querido Ver sabanas suspirar Se acuerda de su caballo De su caballo De su soga y de su silla Se acuerda de un caballo En el custodio lo llora De su soga y de su silla ¡Tierra neca con orgullo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Dónde están los bailadores de Casanares? Digo Casanares, departamento Y de otra parte De Colombia Y allá del centro Bogotá Bogotano, bienvenido Baila, venga, 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 venga Verrillado Monterrey Sí ¡Way! ¡Way! Yo le voy a contar algo Que a papá le sucedió Estando yo jovencito En diciembre un veintidós En diciembre un veintidós Ese día muy de mañana Mi viejo me levantó Agarró una carabina Le echó aceite y la limpió Le echó aceite y la limpió Ahí buscó la pertenciera Poco a poco la cargó Y aclaró el pecho Y me dijo ¡Venga, sello, vámonos! Y se echó una más que chifo ¡Venga, sello, vámonos! Por Calceta y Sabana Lo anduve siguiendo yo Pasando una de monte Una rama lo enredó Una rama lo enredó El trato de me va a caerse Pero esa no le bastó Un rato trastabillando Y siempre palangameó Y siempre palangameó Se paró, se quedó viéndola Y con rabia la agarró La reventó en dos pedazos Y al suelo la sacudió Y al suelo la sacudió Esa no era siendo gracia Fue furia lo que le dio Y yo aunque ni me reí De broma no me sobo Yo en nada tenía la culpa De ese mal paso que le dio Pero se puso soberbio Supongo que se apurrió En nada nos regresamos Yo daba gracias a Dios Acató que fue un poquito La plaga que me picó Había una vaca muy brava En un monte lo chacó Y en un pejuqueral Lo tumbó y lo machacó Yo me oculto en un mogote Y la vaca no me vio Lo dejó bien pisoteado Menos mal no lo corrió Él cargaba una fronela La vaca se la llevó Se paró bien asustado Pero no hay razón Ahí salí le pregunten Si la vaca lo apurrió Te van al aito Y cuentan No fue lo único Que me habló Con sentimiento y cariño Para que lo bailen Mis colombianos del alma A la memoria De mi viejo querido Ruperto Córdoba Colina El poeta más jocoso Que haya parido La llanura inmensa De Venezuela y Colombia Dios me lo tenga En la gloria El poeta más jocoso El poeta más jocoso Sí Don José Suárez ¿Va a bailar o no? Así me gusta ver Todos mis colombianos bailando Con la esencia llanera Que corre por Nuestros cuerpos La sangre hermano La sangre 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 bolivariana Sí 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 Lealtado por estos señores Baluante Inmenso Héroes Simón Bolívar Gaitán Y todo su gran equipo Hermanos Guerreros Así es Báila la media Doctora Banda Rocío Viallito Allá está Lo veo Sí Sí Guay Lo fuimos a ver Un gabán En un pozo aterrizó Papá le puso bastante Afición cuando lo vio Afición cuando lo vio La busa capé El trechero Y el sombrero Lo dejó Me dijo Que decía aquí Salió Salió Y salió Y salió Y salió Él iba medio agachado De golpe Se agazapó A mí me dio la impresión Que fue que el gabán Lo vio Que fue que el gabán Lo vio Yo estaba observando Todo lo vi Cuando se movió Le fue bien agachadito Y como Dios Lo ayudó Y como Dios Lo ayudó Pudo llegar A una retoño En donde se atrincheró Se asomaba Se escondía Y vi cuando lo apuntó Y vi cuando lo apuntó Tendría el pulso Albarotado Del susto Que se llevó Le suelte Ese tanganazo Ni por allá Le pasó Ni por allá Le pasó El gabán Me fue tranquilo De una vuelta Y regresó Y le pasó Y le pasó Por encima Como diciéndole Adiós Como diciéndole Adiós Pero iba abriendo La boca Y mi vieja comentó Va boquiéndole Pegué Alguna la perforó Yo no sabía Aquel gabán Lo ligaban con arroz Se me ocurre Y le pregunto Algo que le incomodó Y si el gabán No se come Para qué Lo malogró Por esa interrogación Vean lo que me replicó O es que a ti Te dan cuerda O alguno Te amoló De que se come Se come Quien no lo come Soy yo Está bien pues Quien no lo come Soy yo Por ahí como A los tres meses Venía un gabán Y pasó También abriendo La boca Aquella me impresionó Corrí Le dije Papá Ahí va el gabán Que tiró Y cómo sabe Que es él Mi papá Me preguntó Le dije Yo estoy seguro Porque Lo un río Que boquió Gracias Un millón de gracias Nos fuimos con una Una Unis Unis Maestro Esto es rápido Esto es como es Como raspar un coporo En la mañana Cuando hay hambre Como hay Ok Una canción Dedicada a maní Con cariño Reciban este 6 ¿Dónde están los maniseños? Que me levanten la mano Por favor Levanten la mano Los maniseños Ahí están Ahí bastantes Sí señor Vamos muchachos Sí Eso Para que sigan bailando Preten atención Señores Esta linda poesía Para que oigan aullaneros Con su voz fortalecida Que hoy ha venido a cantar La música Que hoy hay bravía Con sabor a carne asada Y soga recién curtía Y soga recién curtía A olor a bosteganao Y humo de leña porría A brisa de primavera Con rumor de agua Con rumor de agua crecía Con rumor de agua crecía Digo todas estas cosas Porque era que no podía Retenerlas en mi mente Porque casi se salía De estar en esta tarima Yo me lleno de alegría Será porque estoy mirando A la gente reunida Del lindo pueblo Mamí Donde hay paz y armonía Que bonito es este pueblo Lo quiero sin ironía Por eso es que no lo olvido Sin él yo me moriría Porque mientras pasa el tiempo Más lo quiero todavía Y me expreso de mamí Sin ninguna hipocresía Los hombres son caballeros De bastante valentía Las mujeres son hermosas Como el lucero del día Tienen la sinceridad En su corazón matía Quieren con el alma pura Sin dejar el almería Por eso es que yo les canto Con amor y simpatía Con gusto me les presento Por si no me conocían Más ni señas Pa' servirte Yo soy Domingo García Báilalo compadre Báilalo compadre Báilalo compadre Viva nuestro llano Colombo venezolano compadre Sí señor Elé Romero Báilalo compadre No se me quede ahí Vamos a parrondear hoy Hasta que el cuerpo Aguante compadre Arma maestro Reynaldo Ďo 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 Báilalo ministro, báilalo ministro Don Reynaldo usted que toca bordón y prima seguía juega usted con su instrumento Y yo con la ciencia mía Mientras el muestro repica los tonos de compañía Y las maracas resuenen primo Con capachos y peonías También el compadre bajo la ruta mi melodía Aquí estoy mi colombiano Como ustedes me querían Porque mientras más me aplaudan mejor yo les cantaría Ustedes que se emocionan con mi canta con sentía Yo vengo de Guasimal pero hay historiografía Donde se hizo la batalla que nunca se olvidaría Fue la que se desde el medio la parte más escogía Allí José Antonio Páez demostró su valentía Con 150 hombres y a pie y de caballería Derrotaron a Morillo y toda su rebeldía Por eso es que en Guasimal no nace la fantasía Nacen los coplenos recios cantando con energía Allí nací este llamero con raza y sangre de cría Apuré años sin igual porque a nadie imitaría Ahora voy a despedirme aunque hacerlo no quería En otra oportunidad de nuevo les cantaría Un favor voy a pedirle y sé que me entenderían Que aprendamos a querer a esta música sentía No la cambie más por otra que se oyen tan corrompida Viva mi gran Venezuela y Colombia Las patrias mías Gracias A ver el aplauso para despedir a Domingo García Hola, hola, hola Machito Fuerte el aplauso para despedir a Don Domingo García El hombre del cabrón herido no doctor Rodolfo Bueno esa vaina El rey de los golpes Don Domingo García